Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Diabetes, obesidad abdominal, o sea barriga o panza como dicen allá en México y resistencia a la insulina. Esas 3 cosas están íntimamente relacionadas, así que cuando estamos hablando de, por suelto yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo, cuando estamos hablando de diabetes o estamos hablando de barriga, de panza o estamos hablando de resistencia a la insulina, estamos hablando de la misma cosa, pero vamos un poquitito a ilustrarle porque a la fin de la postre si usted quiere adelgazar o quiere controlar su diabetes, al usted adelgazar controla la diabetes, el 85% de los diabéticos están sobrepeso, esa es la estadística de la Asociación de Diabetes Americana, el 85% o más de todos los diabéticos están sobrepeso o obeso. En otro episodio les voy a hablar del peligro que corren los diabéticos flacos, el diabético delgado corre mucho más peligro que el diabético gordito, pero eso es tema para otro episodio. De momento lo que quiero que sepan es que si usted quiere controlar la diabetes o quiere controlar la obesidad, usted tiene que vencer la resistencia a la insulina. Voy a ir un momentito a la pizarra y luego voy a regresar aquí para explicarle un poquitito lo que es la resistencia a la insulina, rapidito, fíjense, mire. La insulina, el cuerpo es así ¿verdad?, y aquí en el cuerpo está el hígado por aquí que es al lado derecho y aquí más o menos debajo del estómago, un poquito más hacia la izquierda está el páncreas, ¿no? El páncreas es un órgano que produce insulina. Cuando usted consume mucho carbohidrato, pues el cuerpo eso lo convierte en glucosa. Cuando sube la glucosa, esa glucosa obliga al cuerpo a producir insulina porque la única forma que el cuerpo tiene de utilizar esa glucosa es producir insulina. Ahora, si se junta glucosa más insulina, pues usted va a tener la fórmula mágica para crear grasa. O sea que a la hora de adelgazar, de poner a adelgazar el cuerpo, usted tendría que reducir la glucosa y la insulina. Tan pronto usted reduce la glucosa, digamos usando una dieta como la dieta 3x1, ¿verdad?, donde usted controla los alimentos tipo E, los que son enemigos del control de la diabetes o los que son los que engordan, porque la E sirve o para enemigos del control de la diabetes o para alimentos que engordan. Cuando usted pone acá los A, que son amigos del control de la diabetes o son los que adelgazan, usted empieza a controlar la diabetes. ¿Por qué? Porque está reduciendo la glucosa, reduce la glucosa, se reduce la insulina, se reduce la insulina, ya usted no está creando grasa. Pero, ¿qué pasa?, cuando una persona tiene obesidad, sobrepeso o tiene una diabetes descontrolada, pues lo que va a pasar es esto. Fíjese, las células en el centro tienen su hornito donde queman las cosas, donde crean la combustión, la energía que se llama la mitocondria. Para que la glucosa pueda entrar aquí adentro, necesita la ayuda de la insulina. Sin la insulina la glucosa no puede entrar, así que la insulina es como que abre la puerta y la glucosa puede entrar. Un diabético, uno pensaría que el diabético, como usted lo ve que a veces el diabético se está inyectando, ¿verdad?, pues usted pensaría que el diabético está falto de insulina. ¡Falso! El diabético está preñado de insulina, está lleno de insulina. Usted dice diantre, pero ¿cómo es posible que Frank diga que el diabético está lleno de insulina si yo los veo a veces que se están inyectando insulina? Pues les voy a explicar lo que pasa. Estas células todas tienen unos receptores, son como unas antenitas. Esos receptores son los receptores de la insulina. O sea, cuando la insulina llega y toca ese receptor, se abre la puerta para que entonces la glucosa pueda entrar por ahí. Pero ¿qué pasa?, el cuerpo cuando hay demasiada insulina empieza a desregular, a quitar los receptores como para protegerse del exceso de insulina. Fíjese, si estuviéramos en este cuarto aquí y hubiera una peste horrorosa, pues al principio cuando usted entra al cuarto, usted siente la peste y usted es invasiva la peste y usted no la tolera. Pero si yo le obligara, usted tuviera que estar aquí 7 o 8 horas oliendo esa peste, le garantizo que va a llegar un momento que usted no la va a sentir. ¿Por qué?, porque su cuerpo se adapta al olor. Por ejemplo un deambulante, una persona que no se baña, que está sucio, que duerme en las calles, que el pobrecito pues vive donde puede, tiene mucho mal olor en el cuerpo, pero él no lo siente. El que lo siente es usted porque usted no está acostumbrado a ese mal olor. ¿Qué pasa?, en el cuerpo cuando hay demasiada insulina es como si fuera una peste, hay tanta que ya el cuerpo no la siente y el cuerpo empieza a perder sus receptores, pierde sus receptores. Entonces el diabético tiene que inyectarse insulina porque tiene tanta, 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 tanta que ya el cuerpo no la hace ni casa. Entonces la forma es que le meten más insulina para entonces obligarlo a las células a que reciban esa glucosa y le baje la glucosa. Ahora, todo esto lo que resulta es lo que llaman resistencia, resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, ¿cómo se va a reflejar? Y voy a regresar allá a mi escritorio. Ok, fíjense, la resistencia a la insulina es fácil de ver. Usted no necesita una prueba espectacular ni gastarse una fortuna en esto, es fácil. Según esté su panza, su barriga, así va a estar la resistencia a la insulina. Por ejemplo este señor aquí a la izquierda tiene un montón de resistencia a la insulina, porque eso lo que hace es que crea un hígado graso, la resistencia a la insulina crea un hígado graso, el hígado se estupe de grasa, no puede filtrar bien, entonces empieza a sacar la barriga para afuera. Este señor venció su resistencia a la insulina. Si usted quisiera controlar la diabetes o quisiera adelgazar, usted tiene que vencer la resistencia a la insulina. De hecho pudiéramos ver esto, fíjense, mire esta secuencia. Estas mujeres aquí, estas siluetas de mujer, usted puede ver mucha resistencia a la insulina, menos resistencia a la insulina, menos resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la panza, cuando usted mira la barriga, usted está viendo el efecto de la resistencia a la insulina. Para efectos de que es diabético, si quiere controlar su diabetes y quiere vencer el hígado graso y la resistencia a la insulina, pues se trata de que cuando usted mide con su glucómetro, sus medidas tienen que dar entre 70 y 130, como bien se explica en este libro, Diabetes Sin Problemas. ¿Usted quiere controlar la diabetes? Usted tiene que tener las medidas siempre entre 70 y 130. En el momento que se va por arriba de 130, usted tiene destrucción celular, daño a los nervios, daño a los riñones, daño a la retina de los ojos y va a tener obesidad, hígado graso y barriga o panza. Así que básicamente si usted quiere controlar la diabetes, usted tiene que tenerla entre 70 y 130. Por ejemplo aquí tiene una medida de 95, eso sería control de la resistencia a la insulina y bajaría la panza ¿no?, o un máximo de 129. Así que usted lo mantiene en 129 y algo como 70 y si lo mantiene entre esos 2, usted tiene que controlar la diabetes y usted verá que se le va a empezar a bajar la panza y cada vez va a necesitar menos insulina al punto que se la van a quitar. Así que vigile la silueta controlando su control de carbohidratos, su dieta 3x1, los alimentos todos tipos enemigos del control de la diabetes y evita tener esa panza y estaría también evitando todo lo que sería llamado resistencia a la insulina y ahí lo tienen y se los comento ¿por qué?, pues porque la verdad siempre triunfa.